Los inicios fueron un poco raros. La verdad que es lo típico, un grupo de amigos que se unen en un local de ensayo a tocar sus canciones favoritas y de dos grupos distintos que coincidíamos en los mismos locales de ensayo y al final acabamos tocando canciones juntos. Bueno, creo que nuestro esquema o base, por decirlo de alguna forma, está basada en el transmetal, por supuesto, pero si luego investigas un poco nuestra música verás que no hacemos asco a muchas cosas. Nos gustan muchos grupos de heavy, de metal, incluso hay cosas que están fuera del metal que también nos gusta. Nosotros empezamos, nuestro primer disco fue aproximadamente el del 2006. Empezamos como una banda autoproducida y sobre todo queríamos sacar cuanto antes, no con prisa, sino porque queríamos, aparte de sacar nuestra música y producir nuestra propia música, queríamos empezar a girar y a empezar a tener una excusa para hacerlo bien. Hemos girado por Sudamérica, hemos girado por Asia y Oceanía y otra vez estamos por aquí, por Bogotá. Pues este disco para nosotros ha sido algo bastante especial porque es el primer disco que hemos grabado en casa prácticamente. Lo hemos hecho con ayuda y supervisión de algunos amigos y algunos productores amigos. Lo hemos grabado todos nosotros. Para mí personalmente es lo mejor que hemos hecho, que puede sonar un poco a un tópico, pero esto realmente es así. Plantearnos el hecho de mañana estar a las 4 menos 5 en el escenario plaza, con toda la gente. Ya no solo que nos estáis diciendo, o nos están contando por aquí, ya lo sabíamos, de amigos que han tocado ya en el festival. Nos lo decían, te puedo contar muchas cosas, pero lo que más deseamos es que estés tú ahí en primera persona y sientas la experiencia. No podemos esperar más a que llegue ya la hora y dar toda la energía que podamos. Hola, mi nombre es José, soy bajista de Ángel Luz Apátrida. Hola, ¿qué tal? Soy David, guitarra. Y os invitamos a todos que vayáis a Rock al Parque a disfrutar con nosotros y con el resto de bandas y la gente que va a ir para allá. Y esto es El Tiempo, televisión. ¡Suscríbete al canal!